Un saludo de paz y bien. Hoy les voy a enseñar cómo se hace la maceta de autorriego. El primer paso es coger una botella y partirla por la mitad. El segundo paso es agarrar la parte superior y en la tapa vamos a hacer dos agujeros para que pueda introducir un hilo o una tela. En el tercer paso vamos a introducir agua en la parte inferior de la botella para poderla colocar así y que el agua quede rozando con las cuerdas. Esto es para que el agua pase a la tierra. Los invito a todos a que hagan esta maceta de autorriego en sus casas. Síguenos en todas las redes sociales como Labratos y Capuchinas.